Buenas noches. Vengo de San Pablo, Loreto, esta mañana. Un pueblo perdido en el este de la Amazonía, donde mi padre, como médico del Servicio de Salud Pública, laboró 10 años para tratar de eliminar la lepra de la Amazonía. Y lo logró con los escasísimos recursos que le dieron. Y hasta el día de hoy lo recuerdan. Y mi madre, maestra, profesora, enseñaba en el colegio. O sea, todo esto que se dice que los millones de dólares, la oligarquía. Yo no voy a pretender que yo nací pobre, pero yo me hice de abajo, con becas, con trabajo. Me fui a estudiar al extranjero. Y lo que me anima es un país mejor. Porque yo he viajado por el Perú, he trabajado en diversos gobiernos, todos democráticos. Y he visto cómo perdíamos oportunidades. Hemos perdido muchas oportunidades. Y no podemos perder más, porque tenemos hoy dos fenómenos. Uno, la juventud y la mujer peruana que entran a trabajar. Y eso nos da un tremendo impulso, un tremendo impulso económico. Y lo otro es lo que está pasando en la economía mundial de Asia, que está demandando cosas que nunca soñamos que íbamos a vender a esos precios. Entonces, con esos recursos debemos industrializarnos, debemos progresar. Debemos enfatizar la educación, porque qué va a pasar en 20, 30 años, si no invertimos esos recursos bien. Y tenemos, obviamente, que invertir en seguridad. Porque el Perú vive una era de inseguridad en este momento. Los homicidios se han triplicado en los últimos 10 años. Nosotros no podemos permitir eso. Entonces, a mí no me anima el poder, no me animan los honores, no me anima Palacio. Lo único que me anima es para trabajar juntos para sacar este gran país adelante. Gracias.